Bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con una invitada que a mí en lo personal me encanta tenerla. Ella es una mujer que trabaja por el turismo de Iquique, es Carolina Quinteros y es la directora regional de Cernatur. ¿Cómo estás Carolina? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Carolina, hace un tiempo que nosotros venimos trabajando como canal junto a Cernatur presentando algunas cápsulas, algunas cápsulas que tienen que ver con... Conciencia turística. Con conciencia turística, pero yo te he visto normalmente las cápsulas que estamos con el tema de la comida, de la gastronomía. Claro, lo que sucede es que la conciencia turística tiene que ver con proteger en definitiva nuestro patrimonio, nuestros recursos, nuestras ciudades y nuestros atractivos turísticos. Y eso solamente se va a lograr en la medida en que las personas conozcan de qué se trata y se sientan representados. Quieran la ciudad, quieran las calles, quieran que se vea una ciudad más limpia y recuperar nuestros valores tradicionales. ¿Sientes que vamos avanzando hacia eso, claramente? Te puedo comentar que ya hemos llegado a más de 4.700 personas que estamos capacitando en conciencia turística, los niños, estamos a más de 21 o 22 colegios que hemos llegado a conversar con ellos respecto de la conciencia turística y fíjate que, si bien es cierto, no lo vamos a lograr en el corto plazo, sí es un cambio de suites que se va a generar en el largo plazo. Me imagino que en el tiempo también tiene que mantenerse de manera sostenida este tipo de capacitación, de charlas, de entrega de información. Claro, la idea primero tiene que ver con que se conozca de qué se trata la región, los atractivos, nuestra gastronomía, por ejemplo, es una forma lúdica de poder mostrarle a la comunidad, te fijas, y que sepan de que este tipo de beneficios y privilegios que podemos llevar a nuestra mesa solamente van a ser posibles en la medida en que cuando nos traslademos hacia el campamento de la playa, por ejemplo, que es una tradición de nuestra familia en verano, sea con cuidado de llevarnos la basura que producimos, que las bolsas plásticas no queden porque también van a dañar la flora y fauna marina y esa es la invitación. Carol, ahora vamos a ver una nota. Señor director, vamos a ver una nota de una cápsula. Ah, no, se va a pasar en otro momento. Pero ahí cuénteme, ¿qué estaban preparando y en qué restaurante estaban? Bueno, ahí estamos en El Negro José, que es un restaurante ubicado en la península. Todos ellos son gestores gastronómicos, la verdad es que han llevado a la gastronomía, pertenecen toda la asociación gastronómica de Ágata, de Tarapacá, quienes han identificado que no solamente se preocupan por la presentación de un plato o la preparación de la cocina, ven la inocuidad alimentaria, la manipulación de alimentos, tienen que ver con la conservación también dentro de la cadena de frío que tienen que tener cuando ellos prestan banqueterías afuera de los restaurantes. Y en este caso, El Negro José tiene una ornamentación bastante caribeña, está atendida por distintas nacionalidades, hay colombianos, cubanos, silenes y peruanos. Tiene una ornamentación bastante caribeña. Sí, la verdad es que tiene que ver con, es como una ornamentación de una embarcación. Tiene asimilado ese tipo, hay juegos infantiles dentro del restaurante y ahí probamos un curanto nortino que tiene, fíjate, que un caldillo adicional, un caldillo de congrio, que es el que permite que tanto el tocino, la carne y las conchas de los distintos mariscos que se prueban ahí se saboreen de una forma súper intensa. ¿Tú sientes que los iquiqueños cuando vamos a comer afuera, sí pedimos platos tradicionales o estamos súper metidos con la comida peruana, con la comida Nikkei, con la comida china o sí nos centramos en lo que es de acá? Bueno, eso es una de las caracterizaciones de nuestra región. Esta multiculturalidad se da, tanto las colonias que tenemos instaladas, la zona franca ha significado también una serie de participación de inmigrantes que vienen a generar negocios y se instalan ya definitivamente en la región y traen todo lo que tiene que ver con su gastronomía. Acá en Tarapacá tienes la mayor concentración en Iquique, de Chifa, digamos, del norte de Chile. Tienes comida tailandesa, lo que tiene que ver con las nuevas fusiones Nikkei o comidas peruanas. Pero efectivamente siguen siendo, yo creo que, la preferencia de todos nosotros, lo que tiene que ver con nuestros productos marinos. La verdad es que, y ese plato, fíjate que es súper simple. Cuando vea la cápsula, la dueña de casa puede prepararla en su casa y tiene que ver con solamente conservar las indicaciones que muestran los maestros de cocina que nos están cocinando en cada una de ellas. Ok, Carolina, me imagino que vas a hacerme alguna recomendación para algún tipo de comida que se pueda hacer, por ejemplo, para este 21 de mayo. Bueno, en definitiva, yo creo que partiendo de la base, el pescado frito, de que se han mostrado en una serie de restaurantes en los que hemos hecho, ya se han visualizado el pulpo saltado del Neptuno. Uy, ese me mataste. Te fijas que es como, es una comida elaborada, sin embargo, es muy fácil de preparar cuando se muestra a la cabrilla que el otro día prepararon. Qué rico lo que mostraste. Exactamente. Bien, Carolina, gracias por haber venido. Creo que realmente está haciendo un aporte este tema de las cápsulas. Bueno, por ejemplo, en el caso mío, cuando no estoy con Nana, veo la cápsula y la hago. E hice el pulpo saltado, me gustó mucho. Me gustó mucho. Y se ve fácil realmente cuando sigues los pasos. Esa es la invitación, Tarapacá es tuyo, conócelo, recórrelo y cuídalo. Es lo que tenemos que contribuir cada uno de nosotros en el rol que nos corresponde como anfitrionas. Gracias, Carolina, por haber venido. Te esperamos en un próximo capítulo. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos aquí, aquí, que el día.